este domingo se confirmó la muerte de la actriz e influencer aranza peña a los 25 años quien participó en programas de televisa como la rosa de guadalupe y como dice el dicho el centro de educación artística sea de televisa dedicó un mensaje redes sociales con profunda pena nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos de aranza peña por su sensible fallecimiento aunque no se ha confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento los reportes señalan que tuvo un grave accidente automovilístico mientras circulaba en la colonia hidalgo poniente en su natal salina cruz en oaxaca donde se impactó con un poste para médicos y servicios de emergencia llegaron al lugar para tratar de brindarle atención pero no pudieron hacer nada por la actriz aranza era originaria de oaxaca hija de sergio peña aburto regidor de salina cruz oaxaca desde los 16 años se mudó a la ciudad de méxico y en 2013 ingresó al centro de formación actoral para televisión en tevia azteca luego egresó como actriz en el cea de televisa participó en varios proyectos como la hora nacional en 2017 así como en producciones televisivas como la rosa de guadalupe como dice el dicho y esta historia me suena se desarrolló como influencer en instagram con casi 100 mil seguidores en donde compartía contenidos de viajes y estilo de vida recientemente compartió contenido de sus visitas a países de europa además era promotora de las tradiciones de su estado en redes sociales los seguidores le dedicaron mensajes de pésame vuela alto dios te guarde siempre no puedo creerlo mi niña te fuiste demasiado pronto no te conocí pero me dolió descansa en paz eras alguien con mucha luz mucha fuerza a tus papis